¿Por qué no le invitas? Dile a que se venga para acá. Sí, que porque quiere ir contigo a cocinar. ¿A poco sí te dijo? Sí, no me marco. ¿Por qué no me invita a cocinar la paola? Pues sí, ahorita le digo. No sé cuándo va a ir contigo. Le dije, pues dile a Chuyito. Que se vayan las 12, ¿verdad? Sí. Hola, comadres, ¿cómo están? Muy buenas tardes, días, noches. A la hora que vayan a ver esta suculenta transmisión. Miren qué bonito están jugando el cuecillo de tarde-noche, miren. Qué bonito. A ver, deja aquí el protector. El protector porque se miraba un poquito borroso. Es muy raro que yo venga aquí por las tardes, comadres. Es muy raro porque pues obviamente casi no hay gente. Lo más padre es en la noche. Y todos los trucos. Nada más que ahorita se me antojó una frutita y ahorita vamos con el de las frutas. A ver si me la fía. Ay, llora. No, no es cierto. Vengo con Brian. Brian, saluda. Vengo por mi fruta. ¿Cómo estás? Miren qué rico las frutas. Le digo que es muy raro que venga yo aquí de día, ¿verdad? Parezco lechuza. Nada más algo de noche. Miren, comadre, para que se vengan a las frutitas. Fruta solmo. Prepárame un de este como el que me preparas, ¿no? Ándale. No, el que le echas jugo. Ándale, como collage. ¿Tú quieres algo? Una frutita. ¿Mande? Sí. ¿Mande? Sí. Mi hija te ama. ¿Sí? Sí. Qué bonita. Dile que llora. ¿Cállate acierto? Sí, la chiquita. Mándale un saludo. ¿Cómo se llama? Fatima. Le llamo a Elisa. ¿Melisa? Elisa. Ah, Elisa. Espera, a ver. Ahí va. Elisa. ¿Ya? Sí. Hola, Elisa. ¿Cómo estás? Te mando un beso y un abrazo de tu amiga Polita. Ya me dijeron que me amas mucho, mamona. Besitos. Gracias. Sí, de nada, comadre. Cuídate mucho. Sí, vente. ¿Sabes qué se me antojó? Una torta de las de chila. ¿De las de chila? De las de la otra vez. A ver si quieres yo la toco. De las de... ¿Cómo se llama? De carne. Tengo el brazo más largo. Tengo el brazo más largo. De para acá. Brian, para ti. Vente, Brian. Habla la señora. ¿Cómo está la señora cuando menos, Brian? Vamos a ver la señora. La señora dice, ¿Ve? Está para acá. Qué guapote. Gracias. Gracias. Somos guapas porque también ella es mujer. Igual está la señora cuando menos. ¿Verdad que sí? ¿Desde qué horas te pones tú? Desde las 2 de la tarde. ¿Desde las 2 de la tarde? Sí. Saludos, cariño, desde Puerto Rico. Dice Carmen. Saludos desde Puerto Rico, comadras. ¿Cómo andan? Dice tú siempre con tu criada. Bebé, güey. Hoy, Brian, que yo siempre con mi criada. Ya te andan diciendo cosas. Siempre la debo de acompañar por si se le ofrece algo. Por si se me desabrochan las abujetas. Yo bien perra y le digo, adóchame las abujetas. Sí. ¿Puedo tomar una foto? Sí. ¿Quién la va a tomar? Yo ve. Eres bien famosa, dicen mi sobrino. Sí, ¿verdad? Un poquito, no mucho. Hola, radio. Deberían de comer para la casa de los famosos dos. ¿Verdad que sí? Para que ganen. Es tu fan número uno. Este muchacho. Ya me traía hasta acá. Que ya la tope, señor, dice el niño. Así, prácte con ella. ¿Cuántos años tienes? Trece. Muy bien. ¿Tú qué? Ahí nada más robándole el dinero a tu mamá, cabrona. ¿Qué? Ya no le compren. Busca la cámara, hijo, tú. Es mucha tecnología para tu papá. ¿Quieres? ¿Qué? Perdóname, no salió la foto. No salió. No salió. Es que es por el sol. Le dejaste. Pero con el puesto de la botana. Para que le hagas como... Ah, tómela aquí, mire. Santiago, hay con esto. Para que no traiga el sol. Santiago. Santiago. Muchas gracias. Sí. 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 Gracias. Dale, sí, cuídense mucho. Santiago. Miren, comadres, este es el collage. ¿Me regalas un saludo? Sí, ¿para quién? Para Ponchito. Ponchito. Ajá, de Minnesota. Ponchito el masaje. Tú me dices. A ver, ¿masajota? No, Minnesota. Ah, Minnesota. Poncho de Minnesota. Poncho de Minnesota. A ver, dale. Ya. Listo. Hola, hola, ¿cómo estás? Poncho de Minnesota. Te mando un beso y un abrazo de tu amiga Felita Suárez. Cuídate mucho. Bye. Gracias. De nada. Paga el collage. ¿Cuál, cuál, gracias? Sí. No, no las vendo. Bueno, pues, paga el collage. Ya saliste bien, que di onda. Que no quieres porque salió, que anda bien fachosa. ¿Para qué te sales en sandalias? Es que vamos con flores. Ni modo, mira. Para que salga de una vez hasta el tira. Mira los juanetes. Mira los juanetes de la cabrona. Mira la pelicura. No, luego le huelen las patas. No. Delgada que sí. Ahora soy la masa cuerpada de todas. ¿Quién eres? ¿A poco? Ay, era la que era mi hercuta. ¿Todavía? ¿Te puedo hacer el salud de mi mamá ahora? ¿Para quién? ¿Martina? Hola señora Martina, ¿cómo está? Le mando un beso y un abrazo de su amiga Polita Suárez Cuídense mucho, de Dios ¿Verdad que sí? ¿Vivos por aquí? Sí, venga ese señor Señor, ya lo vi que me han agarrado a la cintura Lo va a regañar a su esposa No, soy soltero ¿Es soltero? Por eso lo dejaron soltero ¿Para quién? Para mi abuela Ofe ¿Cómo se llama tu abuela? Es Paola, güey No, pero que es tu abuela Ofe ¿Ya? Hola Ofe Señor, porque se lo quiere arrebatar Hola Ofe, ¿cómo estás? Te mando un beso y un abrazo de tu amiga Polita Suárez No, gracias Muchas gracias De nada señor, pídense mucho Mira, prueba esto Prueba esto, prueba esto No, este collage Cuando vengan aquí comadres Prueben el collage, miren Mucha gente pregunta ¿Cómo se comen la fruta con queso en León, Guanajuato? Es que no es queso del Que le echas a la comida Para las quesadillas Ni para desboronar Es queso delicias, ¿verdad? Se llama queso delicias Y es especialmente para la fruta de aquí de León Espérenme culeros Pero me dejan tragar los culeros Ayúdala con más de querer ¿Los dos? Sí No, pero hazte para acá ¿Cómo vas a salir de este lado? Así Dale Gracias Sí, de nada Cuídense Sí, comadre Miren comadre Es el collage Miren ¿Qué le echas? Le echo De ese de la luz Melón, sandía y mango Melón amarillo y verde Mango Sandía Y sandía Y lleva juguito de naranja Y obviamente No debe de faltar el queso Miren El queso es el bueno comadre La verdad Es el que le da el sabor ¿Qué quieres? A ver Yo no me dicen nada No me vas a quedar ahí paradas A ver Sí, son 80 pesos Dice Paula Mándale un saludo a mi tía Se llama Aida Aida Es tu gemela Somos tus super fans Ay, llora que mi gemela Muy grosa Ay, que mi gemela Yo creo que debe estar muy guapa No, no es cierto Paula Cuando vienes a Hidalgo Te quiero conocer Invitarte una rica Barbacoa Ay, que rica la barbacoa Tradicional de Aptoapan Te amo mucho Comadre Somos 3,794 personas Ahorita vamos a ir con la chila Porque, ¿qué creen? Que la chila está muy envidiada Muy, anda, ¿qué? Muy enojada Muy enojada Muy enojada Porque no la he invitado a cocinar A mi casa Como hago videos de cocina Según yo ni sé cocinar, Edda Pero yo según hago videos de cocina Y está bien enojada Que porque no la he invitado Que porque no he invitado a la chila A cocinar a mi casa Le digo, tan siquiera sabes cocinar O nada más vas Vas a ir a hacer tus guacamayas Ay, ya se atacó la hija Miren, ya se atacó la hija Miren, ella muy perra Así, así Oye, tu mamá sí sabe cocinar La verdad A ver Ven Ven, pues tienes que decirle a la gente Tienes que decirle Hija de tu perra Hija de tu perra Tienes que decirle a la gente Si tu mamá sabe cocinar O no, culera A ver Dile Ay, me vas a tirar mi iPhone 18 Te hablo Dile si sabe cocinar tu mamá o no Sí, sí sabe A mí se me hace que ni sabe Por eso irá la hija Uy Si no la hija la respaldará Si no la hija la respaldará ¿Sí o no? Siento que tu mamá va a ir a hacer Va a querer hacer unas guacamayas Y una salsa de jitomate Y unos churros Sí, sí No, si sabrá cocinar la chilacida Sí sabe Su mamá hace buen molé ¿Mande? Su mamá hace buen molé Entonces hay que invitar Entonces hay que invitar a la mamá Ay, comadre estéril Cambio y fuera Yo creo que se ha estado Ay, no Es que se me fue el avión Perdón No se me olvidaba Perdón, perdón Agarra Pero agarra y cómele ¿Por qué no metes mi cartera aquí? Es que no traigo mi bolsa Ya ven, para eso cargo al Brian Para que me cargue mi cartera Muchos dicen ¿Por qué Paola trae al Brian? Pues para que me cargue mi cartera Por si se me desabrocha una bujeta Él me la abrocha Ajá Por si ocupo un agua Él me la trae Ajá Según tú tomas agua Y te hace más beneficio esto Esto es puro azúcar Eso es más gordura ¿Mande? ¿Quién me invitó a la fiesta? Ay, no ¿Quién es Daniel? Ah, no A mí no me invitó Yo creo que me invitó El día que miré ¿Cuándo falleció Fusio? Yo ahí nada más lo vi Ajá Que ya se pusieron celosos Por la cariña Ah, yo creo me ha de haber dicho Ahí, pero ya andaba bien desvelada Y no me acuerdo Y él andaba bien borracho No No ¿Cebollito? Sí ¿Te animo? Sí ¿Cuánto te voy a deber del collage? Chilo ¿Cuánto te voy a deber del collage? ¿Cuánto es del collage? ¿Dónde? A ver, aquí tienes Yo sé que nunca me quieres cobrar Pero bueno Ten Bueno, te regalo un peso más Es que traigo 51 Deja, voy con la chila Sí, no, gracias a ti Miren, comadres Para que se vengan aquí a comprar Quítate, Brian Van a decir que esa Ese maniquí Gediondo ¿Qué? Para que se vengan a comer aquí Sus collage Comadres Sus frutas Con queso Uy, mamonas El caldo de oso No se diga Ay, no se diga la Wendy Que está atrás Mira, con Photoshop Hija de la chingada Miren la culera Muy guapa mi comadre Verdad Le pusiste un buen filtro Porque a ver ¿Cómo viene San Juan? Bien Gedionda Hija de la chingada Pero así la queremos mucho A nuestra comadre Miren Ahí está Para que se vengan aquí A los de estos Allá en la esquina Venden como raspados Comadres Pero allá venden comida Chocomiles Venden de todos Allá venden tacos Nada más que les digo Que ahorita Casi no hay nada Porque pues los puestos Se empiezan a poner en la noche Y aquí es el puesto Famosísimo de la chila Comadres Y las que están atendiendo Ahorita aquí son sus hijas Pero miren bien mamonas Pero miren bien mamonas Nada más las hago enojar Dice Y la Wendy Creo donde en México Dice Patas Tu video con la Karina Está en tendencia ¿A poco? Sí Ay no sé Pero saliste tú también Sí salió la Brayana ¿Qué me estaba diciendo ahorita? Hola Paulita Te veo desde el Estado de México Me encanta ver tus videos Me divierto mucho Saludos al Brian ¿Cómo? Que sí de verdad Andaba con Karina ¿A poco te pusiste celosa? No Le pregunto a ella Pero me dice que es puro cotorreo No es puro cotorreo ¿A que sí? Son amigos novios Son cuando se ven Y tienen ganas Charchan Pero pues ¿Qué se le puede hacer uno? Si una tiene ganas ¿Por qué lo estás? Pues porque no es mi Nada de mí Mira cómo traes la abeja No te ha picado las abejas No te pican Mande Era mi jefa ¿Cómo se...? Ana Ay si era tu jefa No debes de mandarle saludos Ahora Debes de decirle A ver Hija de tu perra Ay no es cierto A ver ¿Cómo se llama? Ana Ana Le voy a decir ¿Por qué la corriste? Ay no es cierto Sí Le regreso a su trabajo A ver dale Hola hola ¿Cómo estás Ana? Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Paulita Suárez Cuídate mucho Ana Oye Te quiero decir Antes de irme ¿Por qué corriste a mi comadre? Que le regreses el dinero Dice que le robaste No es cierto Adiós Hola Ay hijo Mira Me compré una coca Saluda hijo a la cámara Te quiero mucho el niño Todos los días Mamiendo ahí Tus videos En el YouTube Ay Gracias ¿Para quién hijo? Karen dale Y otra coca Hola hola Karen ¿Cómo estás? Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Paulita Suárez Cuídate mucho Karen Bye Gracias Sí cuídense Gracias por la coca Casi no tomo coca Pero bueno Bueno Voy con tu mami Vale Porque ustedes aquí No tienen cotorreo Ay perra Que te dejen al Brian Mira aquí mi comadre también Ay comadre Ya tenía mucho que no miraba Pero miren También Ella vende sus guaraches Tacos Esto de que es De bistec De De pastor Uy comadre Vengan aquí con mi comadre La verdad Muy rico Ella está Ella está al lado De chila Miren Para que se vengan Aquí a los guaraches Las tortas Flautas Venden de todo Comadre Aquí miren Muy rico Y muy limpio Y muy nutritivo Para que se venga Mande Ay sí Pues por la manga gástrica Gracias al doctor Gracias al doctor Camelo Miren comadres Pues muy rico Pues dejen Voy con la chila Y allá Allá al lado También hay un puesto Ay culera Esta cabrona Se pone bien celosa Porque ni sabe cotorrear Miren aquí también Está la Wendy Miren Ay mi comadre La Wendy Oye deberíamos ir a comprar calzones Y shorts ¿Quieres una bermuda? Te compro una Ay no me gustan las bermudas Sí mira Esa bermudita está bonita O unas calcetas Sí mira Buenas tardes ¿Cómo estás señora? Qué bueno ¿Tiene calzones? Ay es que no quiero decir En la transmisión Estoy en una transmisión en vivo Pero de los que levantan las nalgas Ay A ver ¿Cuáles señora? Ah pero estas Mira Paula Mejor compras unas así ¿De cuáles? ¿De cuáles? Ay no Esa es para quién Para alguien que no tenga culichis No es que ya todas tienen culichis Ya todas tienen A ver Es que quiero unos calzos Casi siempre Estas son negras Sí verdad Ah pero estas igual a esta negra Sí Me vende Ajá Sí De mesas Tres por cien ¿Las igual las tres negras? Sí comadre Sí las tres negras Ay comadre Aquí la ropa está bien barata También para que se vengan Miren Tres cincuenta Miren Ay miren qué bonito este Doscientos Comadre Muy padre Miren Los calzoncitos Siento sesenta Sesenta Setenta Los calzones Tres por cien Yo me acabo de llevar Estos que son tres por cien Ay estos salen bien buenos Comadre Son como los que traigo ahorita Miren ¿Cuáles? Están bonitos Pero lo que quiero ahorita Son calzones Porque no tengo Miren Estos están bonitas Esas pero No sé Lo estoy pensando Si es como short No es No es como Mallita Ni nada de esto Mira no quieres calcetines Blancos La otra vez No tenías blancos De estos o de cuáles Ahí hay más Mira Miren los calcetines Comadre Tres por cien Cuatro por cien Todo muy nice Y acá atrás es el El de San Juan El cuecillo Comadre Miren Nada más que ahorita Casi no hay tanta gente A ratito Es cuando se hace La mera para tanga Miren comadre Extraño trener Chacal Comadre Es porque aquí Yo les compraba Los cuatro por cien Tres por cien Tres por cien Ay Tres por sesenta Hola Hola ¿Puedes mandar Marcela Anguiano Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Polita Suárez Cuídate mucho Bye Gracias Paola Sí hija Cuídate ¿Ya? Pero nada más Esos tres ¿Cuánto es señora? Ay miren Extraño tener Mi chacal Para comprarle Estos tipos de medias Yo le compraba De estas a mi chacal Ah ya sé ¿En quién le voy a comprar Estas? Ay que hora cierra Señora A las ocho y media No mejor ahorita Vengo a comprarle Ya sabes a quién Ay sí O de una vez Demelas Sí Ay pero no están Muy grandes Sí Mire también Deme estas blancas Estas blancas Estas Estas que son Alo No Mejor estas Las blancas Sí Para mi chacal También estas Sí Estas negras Estas 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 también Sí le gustan No me acordaba No me acordaba Vamos a ver Porque ya tengo ahí Un Un Asifor Un Asifon Y calzones No tiene de otra marca De calzones O son los únicos ¿Son los únicos Para caballero? Sí De los de allí De la otra vez Pero esos calcetines Están buenos Uy sí Dice que Que le estoy comprando Calcetines a la Gladys Para la Gladys No no son para la Gladys Sí Sácale uno de 500 Para que le pagues A la señora ¿No tiene una bolsita más grande? Sí Sí Ahí pues le llevo De estos calzones ¿No? ¿Qué tiene? Mira Le voy a llevar Medianos ¿Este que es grande? No Este es chico ¿Verdad? Este es chico Tiene que ser el grande El otra vez Le llevamos grandes ¿No? No Ese no Ese está bien grandote Los que no tienen Creo que los dábamos Un índice Que no se son Un índice Estiran Sí Ay sí Miren estos 4 por 100 Y bien Que le fue bien A mi esposo Pero a ver ¿Crees que le quieren? No Ya agarré uno Igual a ese Ay pero Son iguales ¿Verdad? Esos son 4XL 4XL 3XL Este es 5XA 3XL No Estos también grandotes No mames Estíralos No exageres Estos Estos si le van a quedar Estos eran iguales Como lo que le llevé La otra vez A ver Estíralo Deja ese ahí Estíralo Sí mira estos 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 que vienen siendo Señora 3XL A ver Uno Estos dos Deme estos dos Pues yo no soy Hombre Brayana Yo no uso Bolser de mujeres Yo uso Puro Puro calzón De mujeres Dice saludos Dice saludos 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 desde el estado De México Saludos Comadre Dice Donde está Esta tienda Está aquí Luego en frente Del puesto de chila Mira aquí está El puesto de chila Y aquí está El puesto Aquí miren Y venden mucha ropita Muy jotera Dice Cuando vienes A los mochis Están en las puertas Están las puertas Abiertas Ay que lindas Muchas gracias Dice Paola Voy a redactar Mi Mi tesis Y Y pones Transmitir Ahora Lo haré Que mugrosa Ponte a estudiar Mejor Paola Cuando pedirás Tu visa De trabajo Ay comadres No sé Que rico Paolita Tú nomás Antojas Ay si es que Los puestos de aquí Del San Juan Comadres Todo que ver Todo que ver Saludos desde Jalapa Saludos hasta Jalapa Saludos desde Miami Me encanta cuando Vas ahí Porque comes Bien rico Ay si No espérense Falta con chila Espérense Espérense Que Ahorita vienes A darle los 15 Vamos a ir con chila Ni que nos fuéramos a ir Ay Brian Ay mira Esas calcetas También están padres Mira estas Ajá Las de Jordan Ajá Y están bien baratas Tres pares por 60 Mira Mande Como estas señora Muy bien Que bueno Quería conocerte Si Me hizo sin querer hoy Sale Muchas gracias Si cuídense mucho Repítalo otra vez Repítalo Muy bonita Y delgadísima Adiós Gracias Adiós señora Es que traigo Vestido Miren Yo muy perra ¿Qué? Ya es que me va a dar una bolsita Ah Hola 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 Mi niña que quiere Si Tómala Tómala Dice No da vergüenza No veo pena Porque Sale Gracias Cuídate comadre Ay Se la miro Te da vergüenza Yo la he visto Pero ¿Por qué te da vergüenza? No sé Y ella Sí Ay Casi no voy para allá Pero vengo más para acá Sí Hola Pues Somos del juez Y yo Hola tía ¿Cómo estás? Bien ¿Cómo se está? Bien Ay mi tía ¿Cómo estás? ¿Cómo es? ¿Es tu niña también ella? Hola ¿Es tu niña ella? Hola ¿Cómo estás? ¿Es tu sobrina? Sí ¿Tú eres la señora de Jessy no? Sí Sí Yo soy su comadre de Jessy Ah Mira que pequeña es el mundo Voy a ir con chila vamos Voy a ir a comer Aquí con chila en la esquina ¿Ah? ¿Vos ir ahí? Sí Vamos ¿No quieren ir? Las invito Ay Traes esas pestañotas Mira las pestañotas que trae esta cabrona Parecen abanicos Me ganas Ahora sí me ganaste Mira Vamos a volar juntas Vamos Las invito Una guacamaya ¿O a dónde van? Vamos a ir al templo Este va a ser Van a hacer sus quince Ah Quiero ver si encuentro fecha Es que aquí me están cerrando su piscina Ajá Y que abren en la mañana Y voy a ver la fe de San Francisco Ah bueno Para mandarte la invitación Sí me la mandas Diciembre 14 de diciembre Sí me dicen 14 de diciembre Hasta diciembre No manches Estás igual que Brian Tiene llamado en Televisa Hasta diciembre Pero es rápido Eso es súper rápido Sí Eso sí Pues me da mucho gusto verlas Adiós Sale cuídense Adiós Sale cuídense Adiós Ay Dios mío Ya tengo bien hartas ganas De comerme una tostada Con chila También guapos Esos niños Que van allá atrás Voy a leer comentarios Comandre Porque luego me regañan Dice No me importa No me importa Que tengas chacal Tú eres mía Flaca y guapa Qué envidiosa Verá que sí me veo buena Sí o no me veo buena La verdad Dígan sí o no Hola ¿Cómo estás? Ay bájale la música Y me paro aquí Bájale poquito Nada más por los derechos De autor Porfis A ver ¿Cómo se llama? Katia Hola Katia ¿Cómo estás? Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Polita Suárez Cuídate mucho Katia Bye Tú también vente Mi amor Para la foto Sí Tú nomás Dime dónde A ver Pero no hasta adentro ¿Qué venden aquí? Miren comadre Para que compren el material Este material ¿Para qué es? Tenemos para bolsa Tenemos para forrar libretas Tenemos para ventanas Creo que para ventanas Amiga para ventanas Dile Dile Ahí tenemos para bolsa De felicidad Tenemos para rola De todos Este es para Para todos Ah Este es de De 210 Y este es de 180 Ah mira Muy bien Y no tienen para forrar Mi sala Que no quiero que se me ensucie ¿Qué es eso? A ver Es para tapicería Señorita Ay gracias Por decirme señorita Te amo Ay a ver Si no se corta Comadres Ah eso es para tapizar Las alas ¿Qué crees? Que ya me le hicieron Un hoyo a mi sala Y la acabo de comprar Ay no Estoy bien estresada Y es alguien Que fuma en mi casa Imagínense Ustedes ya saben Quién será A ver Miren yo la tomo Tú hágase Para atrás señor Nada más No me la vaya a repegar Así mira Ahí va Si está en foto Si claro Ah no está en video Si está en video Ahí está Y un saludito Aquí a la cámara Que les vengan a comprar Díganles Si que nos vengan a comprar Aquí en Sintéticos Menchaca Sintéticos Menchaca Comadres Ahí está Sintéticos Menchaca Aquí En frente de él San Juan del Cuesillo Sí En frente de la chica Exactamente Cuídense Adiós Adiós ¿Mande? ¿Cómo se llama? A ver dale Hola José ¿Cómo estás? Te mando un beso Y un abrazo De tu amiga Polita Suárez Cuídate mucho José Bye Gracias Sí bebé Adiós Cuídense mucho Adiós Este Este de las De estas aquí Comadres Está aquí Al lado de chila Miren En frente aquí De San Juan del Cuesillo Miren la chila No estás chinga y chinga Que venga Y vengo y no sales Ay buenas tardes Provecho Siempre vengo bien escandalosa Ah sí Ay hola La chila está bien enojada Ahí viene Ahí viene La chila está bien enojada Porque no le he invitado A hacer comida En mi casa ¿Qué pasó amiga? Ay si estás a fallo ¿Qué? Yo no estaba diciendo nada Feliz cumpleaños chiquita Tarde pero Ay gracias chila Te tengo tu regalo Pero no te lo traes Ay Te compré un regalo ¿Qué te digo? Ay así siempre dicen Ay te tengo un regalo Y no te lo traigo No ¿Cuándo vienes por él? Pues tú dime ¿Cuándo te lo llevo? Ah Dígame pues No sé cocinar Pero yo me enseñan No A ver que les dije Que andaba el que ¿Cómo? ¿Cuándo? Mira le dije a Chuy Le dije dile a poco Que nos invita el miércoles Y dice Y Chuy Ya nada Digo que no le habías dicho Al papo No Haz de cuenta que esta vez Le tocó a Karina Pero te invito esta semana Que viene Te invito Ya ves que yo descanso No yo descanso los miércoles Ah el miércoles El miércoles lo hacemos El miércoles Ahora voy a invitar El miércoles invito A chila A cocinando con la tía Paola Es un trato chila Claro Es un trato El miércoles cocinando Pero si sabes cocinar o no Ay me enseñan Mamá Yo te hago por algo Pero yo tampoco Así que dijiste en vivo Ah No te oí Yo te estaba viendo Ay pao Si yo siempre Hace mis dedos Imagínate Donde la culera Quiera ir Y diga Ay no Pues vamos a hacer Unas guacamayas Chila ya estamos Así for La gente ya quiere Así for ¿O te llevas poquito Para hacer las guacamayas Para que le digas a la gente Cómo haces las guacamayas Sí pero poquito Para que tú les digas La guacamaya De postre Llevas guacamayas O te llevas poquito duro Y nos invitas A ir para echarnos Unas guacamayas Porque eres chila De las guacamayas Chila la que enchila Ay ahora Ay ponme una torta De carnitas Pero así como me la preparas Con salsa de jitomate Pero crema y mayonesa Sí Las dos Ah bueno No aquí traigo Me regalaron una coca Ahorita un niño A ver Si quieres Ay sí a ver Si la tienes más fría Sí A ver A ver tráemela Ay pues así son las cosas Aquí con la chila Préstame tu De este La mochila No Ay ay Ahora que la hay La mochila Ahora Si no soy tu chila Que se cree bien harto Y luego en la noche Se va a comer los tracos de tripa Comadres Déjenlo bloqueo Espérenme Sí Créeme y mayonesa Porfa Uy sí Está re delicioso Miren Muy rico Ay no La marica Que crees Que mire Que se embolsó Un cambio Es cierto Ya se lo dije En su cara Pero chila Dijo que no sabía Ahorita dijo No No sabes chila Puros huevos A la mexicana Uy Que sopa de arroz Ay que batalloso Ay Ay Dios mío Ay pobre chila Uy que nos va a hacer Una sopa de arroz En vez que digas Como chullito Te voy a hacer Un pozole Con todos los menjures Que le echó Toda la brujería ¿Cómo se llama Ese queso? Este queso Que se le echa La fruta Se le llama Queso delicias Y es Típico Aquí en León Guanajuato Queso delicias Comadres Guau Está delicioso Miren Queso delicias Mándale un saludo A mi abuelita Que está viendo Tu like Por favor Hija de la verga Ay mi hija Si Gracias Si vas a ver Culera Supera La brayana Ya le empezaron Que ya te empezaron A dar Los antojos Del embarazo Ay no Hay van los policias Hermanas Patas Una vez Fuimos ahí Para comer Unas Unas tostadas Mi mamá Y yo Y llegó Kimberly Con Oscar Y mi mamá Se acercó Para la foto Y Oscar Le subió Al vidrio De la camioneta Y a poco Para que no Nos acercáramos Jajaja Dice Luis Ay comadre Pues yo no sé Si eso sea cierto Yo lo acabo De leer Ese comentario Dice Paulita Mándale un saludo A mi abuelita Que está viendo Tu like Por favor Pero como se llama Tu abuelita No me dices Como se llama Bebé Yo estoy bien feliz Porque el Brian Y la Karina Ya andan Si andan o no Brian Dimos la verdad Que son que Son que Son amigos Son amigos Novios Adios comadre Amigos Novios Dice por acá La chila También se va a besar Con la Brian Que si la chila También se va a besar Con el Brian Que si el día Que vayas a cocinar También te vas a besar Con la Brian Que si te vas a besar Que pasó Si venganse Ay que dirá Los niños Se quieren tomar una foto Si Quien la va a tomar Ah si Porque hago videos En youtube De donde son ustedes Ah son de aquí Ay que bueno Quieres una foto hijo Que crees Las vendo a 5 pesos La sé Si me las compras hijo A 5 pesos No es cierto hijo No es cierto No es cierto hijo Quieres una guacamaya Bien picosa Te la disparo No Porque Ay que se quema A ver vénganse Sofía no te ves hija Agárrame del hombro Para que no te caigas Sale No quiere una guacamaya señora Porque Tu hijo Unos taquitos Estabas llorando A que si Quien te hizo llorar A ver Mi tío Hijo de la chingada Pecho tío Por qué te hizo llorar hijo Dile por qué Te portaste mal No O por qué Yo quería jugar Con el niño Y no quiso Muchas gracias Si cuídese mucho Señora Dios Ya ves que El niño Quería jugar Con el tío Y el tío No quiso Y por eso lloro Que Si pesa Si pesa Como tú Ay no Tu hubieras traído El de este Brian Miren Comadres Me voy a comer Una rica Y deliciosa Horta de carnitas Miren Adiós hijo No espérense Le voy a echar Salsa de la que pica Prepárame dos Unes para sol Miren Ay no Esta salsa Comadres Está tan rica Lo vas a comer Come porque le voy a dar malas El Brian Es como yo Cuando no come Se pone de malas Se pone nervioso No andalo Anda bien mal caliento Hola ¿Qué pasó hija? Si ¿Quién es ese? Estaba bien guapo Mi primo Papacito Estaba bien guapo ¿Verdad? Si comadre A ver si quieres Yo la tomo de acá A ver si no me paga Todavía no me pagan Ay que mami Chiflale así Chiflale ¿Qué te atacas? Te habla el patrullero Si andan hablando de ti Que se quieren venir a tomar una foto contigo Porque les da vergüenza Ay pero yo creo que se quieren llevar mi camioneta Que la dejé mal estacionada Aprovecho Muchas gracias Gracias mi amor Aprovecho Bye Adiós ¿Quieres salsa de la que pica? No Pica mucho Nada más echarle poquita Mmm Echarle muchas Están unas aoteazos No Luego me arde el estomago Bien feo Luego que crees Que el de atrás Luego es el que paga Cuando vas al baño Me dio peor Ay De bien feo Que rico comes A mucha gente no le gusta como como comadre ¿Mande? Hola hijo ¿Cómo estás? Ya está parezco Tatiana ¿Verdad? Chabelo Y todos juntos Que cuando es el baby shower de Karina Dice la gente En diciembre En diciembre comadres Ya me empezó a arde Es que si pica mucho esa salsa Comadres Es la salsa del terror ¿Verdad que sí? Gracias Foto Audio Hubiera comido un hamperazón primero ¿Verdad? Foto Res統 Echa y donde es ahí es con chila aquí en san juan del juecillo comadres dice patitas patitas le mandaría un saludo a mariela de argentina es mi mamá y es tu fan te amamos gracias mi amor hasta argentina a mariela ya me empezó a arder la áquila pero nada más le eché dos cucharadas dice el doctor camelo va para allá a ponerte un chingadaso a ponerte un chingadaso porque que ya que ya que y a ponerte un chingadaso y a comerse una guacamaya contigo le mando saludos al doctor camelo que gracias a él tengo el cuerpazo que tengo y mucha gente tiene miedo de hacerse la cirugía no tengan miedo comadres ustedes pueden van a comer van a poder comer de todo pero a su debido tiempo la gilbertona no está muerte está atrás de ti, perras no, con eso no se juega, fíjense que le ha querido conocer a la fibertona, les digo algo comadres, la verdad, muchos pensaban que tenía un personaje, pero no, era ella misma, era ella misma, es así como nosotras, somos muy naturales, yo creo por eso le gusta a la gente como somos, pero créanme que la gente me empezaba a mandar mensajes y me preguntaba, oye Paola, ¿a poco la Gilbertona si es así como se muestra?, pero sí, ella es así comadres, ella no tiene un personaje, ni nada, Chila ven, ven comadre, le voy a decir a Chila que no la quieren para que vaya a mi casa a cocinar, ¿qué crees?, nada, yo no estoy hablando nada de ti, mira, ¿qué pasó?, pasó un comentario, ¿qué decía el comentario Brian?, yo no te quería que no te invitaran, que no te invitaran a mi casa, yo sí voy a ir, no le sé que no quieran ellas, yo me voy, me voy con Chula, ¿qué quieren que hagan?, ¿qué quieren que hagamos cocinando con tía Paola, con Chila?, ¿qué es lo que quieren que hagamos?, hay que nos pongan en los comentarios, a ver, ¿qué nos van a poner aquí?, hoy no queremos a Chila, no, sí voy a ir, sí voy a ir, sí voy a ir, chicas, y atáquense, y soporten, ¡ay, Chila!, ¿qué sopes?, dicen sopes, mole, ¡ay, mole!, ¿sí sabes hacer mole o no?, ya me dijeron ahorita ahí, que tu mamá era la que sabía hacer el mole bien rico, no, ¿qué les dije?, ¿qué les dije?, ¿que la Chila nada más sabía hacer qué?, guacamayas, ¿no les dije ahorita?, ¿no les dije ahorita?, se los advertí, se los advertí, culera, se los advertí, unos frijolitos refritos con un chile rojo, ¡ay, mejor yo lo hago, Chila!, mejor yo lo hago, ¡ay, amor!, yo lo hago mejor que tu mamá, ¡ay, yo lo hago mejor que tú!, pero ¿qué crees?, que me caí horrible, horrible que me caí, entrando a la alberca me resbalé, así era, ¡fum!, y azoté, ¡bam!, caldo rancio de pollo, pasta de 7 quesos, ¡achenga!, ¿cuál es esa?, pues dice la gente, son diferentes quesos, no así revueltos, pues yo creo de todos los quesos crema, ¡ajá!, ¿qué dices?, soy un limón que te ves muy bonito, ¡qué gracias!, es mi hija número uno, ¡ay!, guacamayas viejas, dice por acá, ¡ay!, chila, no me gustó, ¡ay!, que ahorita la vas a cagar, ¡ajajaja!, dice Paulita, estaría bien cocinando con Rosita Fresita, Estrellita, Arlequina y Doña Berta, sí, después las invito comadres, claro, por supuesto, ¡ah!, Rosita, bien invitarme, lonches de pierna, ¿qué lonches de pierna?, ¿sabe cuál será esa comadre?, la verdad, ustedes, ustedes saben muchos tipos de comidas que la verdad yo ni sé, tostadas de cueritos, dice la gente, ¡ajajaja!, que les dije que el chila no sabía hacer nada, un trío de revolcadora, comadres, pues yo ya me voy de la transmisión, gracias a toda la gente, somos 6,742 personas, acuérdense que cuando se termine la transmisión, vuélvanse a meter a mi transmisión y regálenme su like, comadres, porque estas, estas vistas y estos likes que tengo, que ya casi llegamos a 2,000 likes, ya no cuentan, ya no cuentan, entonces, este, regálenme un like, y si les llega a aparecer un video de publicidad, véanlo, comadres, porque el video de ayer, el de cocinando con Karina, comadres, ese me lo pusieron en amarillo, y pues ni modo, pero pues bueno, el chiste es que ustedes se diviertan, pasenla bonito, pasen bonita tarde, bonita noche, bonito día, bonita madrugada, ¡adiós! a la hora que ustedes vayan a ver, este suculento video, cuídense mucho, comadres, bye, adiós, despídense, adiós, aquí los esperamos, conchila la conchila, adiós, no, no, no.